Chicos bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Iberia, estamos ahora mismo atravesando la ruta riojana, vamos camino de Valladolid y... tengo el equipo un poquito tocado pero vamos a seguir en el camino, vale, vamos a seguir y que pase lo que tenga que pasar vámonos para arriba, eh... no, perdón, para arriba, no, ¿por dónde es el camino? ¿el camino continúa por aquí? sí, por ahí vale, pues eso, nos vamos a ir hacia Valladolid, estamos en dirección a Valladolid y nos pasa de aparecer el primer Pokémon de ruta, que es Sider vale, voy a intentar atraparlo, pero vamos, esto ya de los primeros Pokémon de ruta y tal como queda un poquito igual, eh mmm... Sider, no voy a perder mucho el tiempo, eh, otra tapa es así... tres como mucho, eh, tres intentos vale, eso ha atrapado, vale estamos jugando un falso locker es un falso locker esto, esto ya ni es locker ni es nada bueno, mira, tenemos aquí un cuñado hola soy el votante del equipo naranjito uh, el equipo naranjito no lo hemos visto hasta ahora, tampoco el equipo que hablemos supongo que lo encontraremos próximamente tiene esta un sudobudo qué pereza de poner un sudobudo uff, qué pereza qué pereza pero, pero, pero muchísima, eh pero muchísima, eh, yo qué sé, voy a intentar quemarlo o algo vale, no se quema, pero bueno, lo vamos a matar por qué crítico, tío, madre mía, con el golpe bajo el sudobudo de los huevos murkrow es el siguiente, murkrow, vamos con alakazam he salido muy convencido con alakazam, pero no tengo nada para hacerle, ¿no? demolición es neutro es más de la mitad de la vida, tinieblas, me dio 37 pesos exactamente y esto, nada, por fuera va, no lo ponemos otra caña, sí, sí pídela, pídela por ahí a ver, por aquí, ¿quién hay? ¿Hola? yes uff, pero el agua ¿hay algo en el agua? pues cierto, antes de seguir eh, reprente reprente, gracias ¿hay algo aquí? pues mira, aquí hay una valla valla rimolla que rima con cierta cosa eh, ah, mira, por aquí hay un objeto que es... acróbata uh acróbata, que tiene el doble de potencia si no lleva ningún objeto es interesante sin duda es interesante oye, ¿por aquí hay algo por el agua? no pues me he dado el paseíto por alaga volvamos si no escucháis música, es que no hay música no sé qué hay veces que de repente desaparece la música eh, bájate aquí y desde aquí ya podemos continuar hola, mujer he comprado un vinito riquísimo en la bodega muy bien muy bien, señora vente pirotécnia chao más maskerain eh, maskerain es bicho volador braviari braviari, por favor apéndete una avalancha o alguna cosita así, eh un marrocas a un PS ¿por qué a un PS, tío? a un PS ¿por qué a un PS? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Lilligant eh... volvemos con Ludicolo volvemos con Ludicolo pirotecnia y... al carrer Ludicolo mete Ludicolo me gusta mucho, chicos uy, creo que he roto la botella bueno, no sé pues ahora sí por ahí hay un puente y por aquí treparrocas vale, treparrocas vale, esto ya es carretera si es carretera es para entrar a la ciudad esto es así ah, pero que aquí también hay carretera eh... ¿mapa? ¿mapa? ¿a dónde estamos yendo? vale, hacia el norte tenemos Pamplona y a lo oeste tenemos Valladolid ¿puedo entrar en Pamplona? sí, sí y tanto que puedo entrar a mi a priori me han dicho que es en Valladolid así que vamos a Valladolid lo de Pamplona no sé lo dejaremos para... lo dejaremos para otro momento ¡uh! ¡lo dejó! vamos a ver ¿cómo que no logras escapar? no tengo los huevos, tío bueno, vamos ahora a Nick and Rock, tío espérate a ver si no nos va a salir otro vale, no sale nada venga, dejadme ya en paz mira, toma la escalada ahí, guapa vámonos para Valladolid ¡ah! que no es Valladolid que es la ruta castellana espérate, espérate vamos a parar a Pamplona entonces aunque sea para... aunque sea para curar, eh aunque sea para curar pero vamos a parar aquí pero vaya 100% eh, hola RockRaf ¿me dejáis en paz? vale, gracias hola si te ha pillado el taulos jódete, jódete si te ha pillado el mintan te vuelves a joder aquí están de San Fermín me parece justo ahora va a comenzar un cierre de taulos ¿te apuntas o no? no, 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 no no me he acojonado lo haremos pero déjame curar déjame curar vale, déjame curar y nada, pues oye, ya que estamos en Pamplona pues visitamos Pamplona me decían que tenía que ir a Valladolid pero si podemos ya estar en Pamplona y ver esto pues lo vemos ay, un taulos me he empitonado de lleno ¿quién me mandaría a hacer el imbécil? ahora tengo un segundo agujero en el culo todo tipo que me han salido heridos por culpa de los encierros esto es un chandrío ¿qué es un chandrío? ¿qué presión es ese? un chandrío no lo sé me cuida con el círculo vicioso chistorra, calimocho y toros puede traer de consecuencias inimaginables vale, chistorra es aquí vale, chistorra se consigue aquí a ver si va a Sonsuna sobre el primero este año bueno, actualmente está en primera este año correré junto a mi Pokémon llevamos todo el año ensayando o sea, sí, qué contento hola, esto es Oscar Pamplona vamos a ir por la fiesta por la fiesta 1 de enero, 2 de febrero 3 de marzo, 4 de abril esto es eso es mítico de España oh no, se me ha caído mi chistorra mientras corría de los taulos seguramente estará en algún lugar del encierro ¿qué puedo comer ahora para recuperar fuerzas? ¿fabada asturiana? vale, la chistorra la tenemos que conseguir de este tío que se le ha caído en el encierro no tiene pinta de ser fácil lo del encierro hemos decidido intensificar la seguridad hasta que acaben las fiestas vale tiene que subir a las carpas ahí están las mejores fiestas universitarias oh, sí no, aquí no hablamos a la izquierda tienes que subir un poco más todavía habiloado habiloado hay que subir, ¿no? uy no sé qué no sé qué hay ahí mira esa jamba qué torda es para mí está hablando otro idioma, ¿eh? nuestro chorizo es una mierda pero al menos es barato lo importante es reconocerlo hola dicen que este año va a regalar un poco muy interesante a los que logren superar el encierro de San Fermín se va a poner su puta madre delante de un tablo de 500 kilos con el agústico que está en casa pues ya ves tú no, restable todo qué bien mucha gente aquí con la que hablar pues por aquí es un misterioso hombre de negro últimamente hay gente muy extraña un misterioso hombre de negro no sé qué puede ser necesito refrescar la garganta con algo ¿no te traes un buen vinillo por ahí? no, no, no tengo no he comprado ningún vino a lo mejor si hubiese comprado uno podría hablar con este supongo y a lo mejor me da un MT o un objeto o algo vas al norte ten cuidado con los vascos son muy duros se cuenta que una vez intentaron violar a un vasco pero este apretó el culo y se llevó el violador a comisaría exageraciones hola más tirapelo del coño que todo el moño no había escuchado esa expresión pero vale no se puede salir de aquí ¿verdad? oye tú pareces demasiado novato para adentrarte tierras vascas en el norte no somos tan endebles como vosotros los del sur vuelvo cuando tengas la medalla de Barcelona y la de Valladolid eso será prueba suficiente de tu valía vale, se puede llegar hasta Pamplona pero no ir más allá de Pamplona en Pamplona no hay gimnasio pero sí tenemos todos los encierros aquí recibimos a los corredores que logran llegar al final si quieres participar en el encierro ahorita la entrada de recorrido vale, pues vámonos a la entrada de recorrido porque parece que es lo último que nos queda por ver aquí bueno, y esta parte, ¿no? ¿quiénes son estos? oye pringao, ¿tú no vuelves o qué? siempre tiene que venir un notas a joder la fiesta yo que me iras pecho frío estamos teniendo una conversación privada con este tío cállate, carajaula a nosotros no nos vacila nadie a combatir, ¿no? hostias, bandilla San Fermín quiere luchar Ductrio ah, puño hielo gran parrocas uf, qué preza puño hielo aguanta en serio aguanta en serio el Ductrio aguanta en serio el Ductrio puño hielo supongo que es porque Ludicolo tiene mejor ataque especial que físico porque si no, no me encuadra Tauros Tauros, Tauros, Tauros guau, me intimida puf, qué perezo guau, qué perezo perezo a la Diori cara de susto, me baja la velocidad vuelo tiene cabezazo zen, derribo, falla vuelo, lo deja en PS, tío tú chida vaya cabezazo zen, va a hacer ya está, ya está, ya está, ya está, ha fallado ya está, fútbol Hariyama, seguimos vuelo no he hecho vuelo, he hecho, he hecho cuchillada no sé por qué he hecho cuchillada bueno, ahora el vuelo lo mato seguro si no me hubiese hecho un crítico este juego a veces desespera, eh desespera, desespera bastante vale, Hariyama, afuera Badugasa Tangus seguimos la colisión va a ser la mitad oh, lo mata gracias viene la cazón, joder está un par de huevos ahí colipe de bicho veneno de Osperoid Osperoid, lanzo llamas y fuera venga, desaparece desaparece de mi vista fuera de aquí ya está pero mejor que nos vayamos esto empieza a ponerse peligroso esto no quedará así con nosotros guasa ninguna hostia, estos cinco no estarían simulando la manada no lo sé no lo sé parece mentira que unos cafres así ando ensueltos será mejor igualer que esta fiesta de borrachos indeseables aunque me gustaría darte esto con agradecimiento bomba lodo no es un ataque no es un ataque, ¿puede prender alguien bomba lodo? bomba lodo es de categoría de categoría física, ¿no? me confundo me equivoco bomba lodo puede prender los quags aire ¿categoría? especial especial 90 de potencia y aquí te apuñuelo en el alquajero vale pues pues ahí está hola parejita no, parejita no habla ¿tú quién eres? ah, tú eres el cuñado prodigioso vale, este es el que te ofrece intercambios y tal oye, aquí en Pamplona no sé algún Pokémon así que se consiga Pamplona, Pamplona, Pamplona no, no, a priori no veo nada ahí está pues no contigo al lado eh, sí, contigo al lado que no se habrá buscar aquí ya lo sé bueno, chicos, a curar y a y a los enfermines a curar y a los enfermines vale, pues los enfermines estos creo que no son fáciles, ¿eh? es como un minijuego y vamos a ver, ¿eh? vale sí bien, voy a hacerte entonces tres dos uno soltado los tauros vale tengo que buscar la chistorra bueno están aquí dándome están aquí dándome me van a tirar, ¿no? en cuanto me quite a ver, a ver, a ver si no quito esto si no quito esto a ver si se mueve no voy a poder salir de aquí en la vida no, no el tauro está revolcado como un saco de mierda pero ha sobrevivido vale lo vamos a intentar ahora otra vez sin meterme a ese hueco tres dos uno soltado a los tauros a ver si me quedo quieto a ver, a ver pensaba que a lo mejor los tauros se movían en función de de lo que tú te movieses pero no, no, no que te destrozan te destrozan tienes que huerte lo más rápido posible ¿cómo se hace esto, tío? ¿cómo es la forma de hacer esto, tío? si haces el recorrido entero te dan un Pokémon es que no sé si el movimiento de los tauros es aleatorio o sigue un patrón ¿cómo se hace, tío? ¿cómo se hace? ¿cómo se hace? ¿cómo se hace? ¿cómo lo he hecho a la primera? ¿cómo lo he hecho a la primera? porque no soy capaz de repetirlo esto es una fumada esto es una fumada esto es complicado de cojones mira, ahora de repente se han entretenido ahí con otros tío, venga me ha seguido solo uno, tío me ha seguido solo uno, tío este intento era bueno este intento era bueno no, tío voy a ir con el voy a ir con el con el turbo activado y dependo de los tauros dependo de lo que los tauros quieran hacer dependo dependo de lo que los tauros quieran hacer dependo de lo que los tauros quieran hacer si los tauros quieren ir a por mí van a ir a por mí si quieren ir a por los otros van a ir a por los otros y me van a dejar vía libre ¿Algún consejo? Tienes que ir a Tauros al otro trayecto Esquivando a los otros corredores Si lo consigues recibirás un premio Es que los Tauros van más rápido que yo Tengo a cuatro Tauros, tengo a cuatro Tauros que vienen a por mí Tengo a cuatro Tauros que vienen a por mí Pues es que... Mira, puedo intentarlo una más y ya está Tengo a cuatro Tauros que van más rápido que yo Viniendo a por mí ¿Cómo se supone que hago yo esto? Paso Paso, no sé qué Pokémon me dan O qué me cuentan aquí Paso 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 completamente Vale, he conseguido la chistorra esta que hacía falta Para lo del vino y lo del otro Chistorra Vale, pues mira Tenemos la chistorra, vamos a cogerla ¿Lo de completar eso? Es que no entiendo Está eso Eso me parece una fumada tremenda Es que me parece una fumada tremenda tú Vamos a ver aquí Vale, aquí es donde Me cambiaba la chistorra por el vino No sé cómo he entrado He entrado por la pared Vale, tú No, perdón Aquí con la caja esta No es tan viento que si te estarías puesto a darte por una chistorra bien gorda y jugosa No, por supuesto Me voy a llevar la chistorra encima Eso lo es inconfundible ¿Me la darías a cambio de una de vuestras de mi mejor vino? Sí Vale, me voy a dar el rijo a extra Vale Me voy a dar el rijo a extra Y ahora con el rijo a extra Eh... Podemos Espérate, vamos a hacerlo desde aquí, desde el menú Vamos a volar directamente Hasta Zaragoza Volamos a Zaragoza ¿Y aquí qué? ¿Dónde era? Creo que es en el mercado, ¿no? ¿Qué ves aquí? Efectivamente, aquí era donde tenías al macho que esté Aquí hay que emborrachar Y hay dos objetos, a ver qué es Le ofreces el rijo a extra a este macho Que estamos emborrachando un Pokémon, eh Eso es increíble Parece que se ha puesto contentillo Ahora se ha puesto triste El macho se va a su casa a reflexionar sobre su vida El macho, tío El macho está enrollado Tarjeta de aeropuerto Oh Tarjeta de aeropuerto Ostias Y la piedra alba Ostias, no sabía que aquí lo que iba a conseguir era la tarjeta de aeropuerto Ostias, pues me gusta eso, eh Vale, esto quiere decir que ahora podemos ir al aeropuerto De Castellón Que eso estaba No, no quiero mote, no quiero mote Quiero el vuelo, hijo, quiero el vuelo Y el aeropuerto de Castellón estaba Aeropuerto de Castellón, vale Creo que lo mejor es ir a Valencia, ¿no? Creo que es a Valencia desde donde llegaremos antes Vale Vamos a ir por aquí, por aquí, por aquí Vale, pues vamos a visitar el aeropuerto de Castellón, ¿no? Que estaba por allí, que el Jiménez y no sé qué historia Vale, vale, vale Vamos a poner un repelente, ¿no? Sí, vamos a poner un repelente Que no me apetece encontrarme a 3.000 Pokémon Por favor Máximo repelente Máximo repelente Ahí, dale, dale, dale Eh, vamos a ir por el agua Aquí era Aeropuerto de Castellón Aquí estamos, chicos Vamos a usar la tarjeta para entrar Vale, aquí vamos a encontrar un tipo fantasma, evidentemente A la cazada, en este momento Está cerrado, hay una reunión nueva para introducción a la tarjeta de acceso ¿Usa la tarjeta de aeropuerto? Sí Vale Vamos, entro He entrado por la pared, no pasa nada Hombre, Iker Jiménez Hola, no espero encontrarme con más gente aquí Me llamo Iker Y soy un investigador de lo paranormal He decidido a entrarme en los misterios de este fantasma de aeropuerto Para investigar qué está pasando tantas desapariciones por los alrededores La verdad es, por tanto, que este es un lugar peligroso, ¿verdad? Aunque no soy nadie para prohibirte el paso Tengo que seguir esperando la fog Ok Vale, mientras lleve el repelente No me aparecerá un poco menos de tipo fantasma Me ha entrado mi padre ahí Espero que no haya molestado mucho He restado de todo Vale, ok Vámonos por aquí Para arriba La lorita para arriba No sé qué va a haber aquí, tío Bueno, estaba el tal El hijo del viejo ese que había ahí, ¿no? Un tal manolo A ver Igual también está el rotón por aquí Ojo, el rotón corta CP para Charlie Hechizo Vale Hechizo para potenciar movimientos a ese tipo de fantasma No ha salido Iker de nada ¿Qué? Ufólogo Iker quiere luchar Pues luchamos Veneno siniestro este de Drapion No, 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 no sé Porque no he pensado que Drapion iba a tener claramente Tijera X No, no sé No lo he pensado No, no, no lo he pensado Cerra temblor, Drapion fuera Vale Tres Pokémon más Clefable Tipo Hada Ludicolo no tiene nada Cero, eh Debería prender Ludicolo algo de acero Eh, ¿tenemos algo Veneno? Sí, bueno Teníamos con Alakazam En Apuya nociva Ya no tenemos eso Eh, ¿qué le hacemos a este? ¿Qué le hago yo al Clefable? Yo no le hago nada, eh Ah, Bomba Lodo, Bomba Lodo Bueno, a ver Quaxair es el dragón, eh No sé si es la mejor idea Quaxair es el dragón Ah, que es más rápido ¿La aguantamos, Bomba Lodo? No le ha quitado nada Me va a hacer algo a Hada, eh Me va a hacer algo a Hada, Ludicolo Eh, ¿qué? ¿Qué? Oye, la guía de este juego Se pega fumadas a veces, eh Eh, voy a intentar quemarlo Golpe crítico de Llamarada Pa' tu casa Pesado Mis magios Sí, vamos con Luz Firavid Luz Firavid y Garra Hombrea Vale, tengo 45 Vejillén 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 Garra Hombrea ¿Qué psíquico? ¿Qué? Ok, todo correcto Emencemos a Iker ¿Qué? ¿Dónde estoy? Qué dolor de cabeza Este nivel ha debido tener algún tipo de efecto nocivo en mi mente Menos mal que he logrado despejarme un poco Parece que no hay mucho más que ver aquí Tengo que irme para editar el programa la semana que viene Confío que volveremos a vernos En algún otro lugar en el que confluyan los fenómenos paranormales Oh Vale, Soto Voy a guardar la partida Sí, sí, sí Sí, he guardado Voy a guardar la partida Porque Roto que hace falta capturarlo Para hacer el evento este de Xavi Del cortecefe Vale, es un Roto mal 30 No tiene mucho nivel Así que voy a intentar atraparlo directamente Para no matarlo, bueno Roto no te pongas muy pesado tampoco Y de vuelta es poco eficaz, ¿no? Y de vuelta es poco eficaz Vamos con... Bueno, voy a abrir justamente Algo Roto, me voy a quitar muy poco Un Roto de vuelta Lo dejamos en rojo Volvemos con Lux Piravid Que es fantasma A ver si me hace al Roto Hace al Roto, no me afecta Y ahora ya estando en rojo Pues hace... Atrápate Atrápate Roto Roto Va a estar muy pesado Oye, estás en rojo Atrápate Roto, roto, roto Gracias 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 Venga, pa' tu casa Fuera ya de aquí Me has librado de ese extraño Pokémon Fantasma Yo entré aquí para chulearme delante de mi novia Cuando los Pokémon Fantasma me atraparon Ese Pokémon que me vamos a combatir Emitía unas ondas herísticas extrañas Me mantenían en trance Por ser de un simpático Gengar Me iba alimentando a base de patatas bravas Hacendado Mi padre me estará buscando Tengo que salir de aquí Pues sí Tu padre te está buscando Tu padre te está buscando Pues sí, mira Hemos completado la historia esta del aeropuerto El aeropuerto Fantasma de Castellón Ya está bueno Pues está bueno Ese toque así de De misterio, ¿no? Y de fantasmas Que siempre Tienen todo el juego de Pokémon Vale Pues nada Pues rotón Que habrá que ver Cómo cambiarle a la forma A la forma cortocésped Pero En cuanto lo consigamos Pues Xavi A ver, está aquí el padre Ay, es mi Manolo Mi hijito, esto se no es algo Quiero legarrarte esto Sé que no es mucho Pero esto es todo lo que tengo Es más el hecho De haber visto aquí Que Gemenez Y de conseguir a Rotom Y tal Que la recompensa Aproximadamente me lo pensaré Dos veces antes de meterme En lugares peligrosos Ya, sí Deberías Pues oye, mira De repente Que si la chistorra Que si el no sé qué Que si el vino Para acabar viniendo al aeropuerto ¿No? Todo lo que hemos tenido que hacer Para poder completar este evento Bien Pues nos vamos de vuelta A Pamplona, chicos Y de Pamplona Pues Dirección Valladolid Bueno Dirección Ruta Castellana Que ahí en la Ruta Castellana Creo que si hay algún Pokémon Que podemos atrapar Algún Pokémon Sí que Sí que creo yo Que vamos a poder atrapar ahí Vale Vamos a Pamplona Lo del encierro este Pues oye, chicos Ya veremos Ya veremos Porque es un poquito fugada Es un poquito fugada Mira, yo doy Tan contento Vale Vamos abajo Veo un objeto ahí Y veo aquí A un pueblerino, ¿no? Estos son pueblerinos, creo No, creo que sí El valle no se toca Hostia, es el valle ¿Qué? El valle de los caídos Ha jubilado 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 No sé qué Tiene un Lamp Y está jumbido ¿Veis? Precisamente un fantasma, ¿eh? Venimos a agarrar los fantasma Y míralo, míralo Don Phan Me he equivocado Me he equivocado Quería sacar el QS Que era susto Me baja la velocidad Tampoco puede ser Muy rápido Un susto Quita vida ¿Veis? Superamos un poquito Con los restos Con Abaza Golpe crítico Críticos Lo hacen 20.000 críticos Por Episodio Otra guerra tendría que haber Jubilado Eustaquio Eustaquio es Un hombre de viejo Claramente Veo objetos por todas partes No sé si esto es un poquito Logaríntico Había visto el objeto yo Por ahí abajo Pero no sé cómo llegar A ver Poder ir por arriba Poder ir por la izquierda Aquí hay un perro flauta Hola ¿Verdad que si yo os había soleado La marihuana crece el doble de rápido? Yo no me esperaba esa Esa no me la esperaba Tiene un Rockcraft Vale, bien, cada una Al 43, ¿eh? Los Pokémon de esta gente Al 43 Y el Pokémon apenas está Al 44-45 No sé si alguno No sé si alguno a 46 Mi canro Mi canro va a aguantarse Avalancha Le aguantamos una Una y no más Una y no más Ahora la kazan sube Ya está ¿Qué ha pasado? Me estaba liando un pitiflower. Vamos a activar otro repelente. Tiene toda la pinta de que es hacia la izquierda. Así que vamos a investigar esta zona de arriba primero. Hostia, me ha visto desde ahí. Dicen que por aquí cerca vive un entrenador legendario. Dicen, si corte. Llega Garza. Arbok. Si que corte. No, a un PS no, a un PS no, a un PS no. Vale, aguantamos. No sé cómo le hemos aguantado un golpe. Me ha quitado muy, muy poco. Ya está. ¿No será el tú del entrenador de la leyenda? No sé, acabaré siendo campeón probablemente de Iberia, pero ahora mismo creo que no. Ahora mismo creo que yo no soy el entrenador de ninguna leyenda. Vamos a ir por aquí. Y en principio el camino parece que es esto de aquí. ¿Arriba hay algo? Veo a quién nos vaya. Vaya Cidra, ok. ¿Y aquí qué hay? Ojo, ¿será aquí donde vive el entrenador legendario? ¿Vaya Cidra? ¿Vaya Cidra? Igual es un evento futuro. Hay uno no te quieres leerlo. He abandonado a la región de Iberia temporalmente para iniciar un camino de entrenamiento y meditación. Es la única manera de superar los cuernos. Todas putas. Y la crisis de los 40. Firmado Illitri. No tengo ni idea de quién es Illitri. Pero ni idea. Ya que niebla de repente. Oye, por cierto. Ruta castellana. Eh... Lo he dicho antes. Aquí aparece un poco nuevo, eh. Aquí aparece un nuevo Pokémon. Oye, ¿tú de quién eres? ¿Cómo que de quién soy? Trevenant. Hostia, qué guapo el diseño de Trevenant, ¿no? Está muy guapo. Batalla más. Se va el carrero de un golpe, pero está guapo el diseño del Trevenant de este juego. Eh... Vale. Bueno... Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Esto qué es? Me estás estropeando la foto delante del acueducto. El acueducto de Segovia, ¿no? ¡Sí, sir! Batalla más... Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sube al 46 y quiere aprender infierno. Pues que infierno, 50 de precisión, puf. Claro, claro, claro. War Two Rail. Vale, Ibi Sur War Two Rail. Pues el último va a ser evidentemente... Charmeleon. Bueno, eh, igual te cambia todo, eh. Pero lo normal es que sea Charmeleon. A ver... Efectivamente es... Charmeleon. Pues vamos con Quagsire. No, Quagsire. Pues yo he seguido con Luxury para ver... Quagsire Sur. Somos más lento, lanzallamas, no me quema. Resisto por 4. Golpe crítico. Sin crítico también iba a botarlo. Quagsire Gana y un poquito de todo. Y adiós. Puede que se va a combatir, pero no tienes ni idea de posar. Pues no. Fue construido por los romanos en tiempos del reinado de Trajano. Por ahí hay un Cani. Y por aquí está el objeto ese que veíamos antes, ¿verdad? Efectivamente. Paz mental. Pues para un Pokémon que aguante bien... Sí, pero... Tenemos ese Pokémon que aguante bien. Me da mi que no, queridos amigos. Por aquí... ¿Qué pasa? Por aquí ya se llega a Valladolid y tiene toda la pinta, pero se puede ir al Sur. ¿Qué me dice el mapa? ¿Qué me dice el mapa? Ah, que el Sur es para ir a Madrid. Eso es lo que me dice el mapa. Mmm... Vale, hay un objeto aquí. Vamos a cogerlo. Vamos a coger este objeto de aquí. Que es un restaurar todo. Vale. Muy bien. Muy bonito. Y nos queda un combate. Mira, nos queda un combate en esta ruta, ¿eh? Voy a hacerlo. Voy a hacerlo. Vamos a hacerlo. Ah, pues no. Vamos a un combate. ¿Eh, tú? ¿De verdad crees que voy a dejar que alguien de tan baja categoría entre en Madrid? A puerta cuerpo lápida. Ah, sí? Pues comenta que está. Me ha pegado una hostia. Una patada o algo para echarme ahí. Vale, pues mira. Pues no era un combate. Era simplemente una persona que no te deja entrar en Madrid. Pues, chicos. Siguiente episodio. En Valladolid. Vamos a entrar. Ahora sí. Siguiente episodio, chicos. En Valladolid. Nos vemos en la próxima. Chao. Chau.